Vamos de Cuba, señores. ¿Qué legalizó el matrimonio homosexual? En un referéndum histórico, después de que los cubanos votaran a favor de un código de familia que aumenta la protección de las minorías en la isla, según anunció este lunes el Consejo Electoral Nacional del país, el organismo dijo que el 74,1% de las personas con derecho a voto en el referéndum nacional, con el 94% de los votos escrutados hasta las 9 de la mañana del lunes, 3.936.790 habían votado a favor y solo 1.950.090 en contra, lo que supone un apoyo abrumador a la nueva ley, pero estamos hablando casi del doble. El nuevo Código de la Familia amplía la protección de las mujeres, los niños y los ancianos y permite a las parejas LGBTQ casarse y adoptar niños. Durante décadas, las personas LGBTQ de Cuba se enfrentaron a la discriminación oficial en la isla, gobernada por los comunistas. Lo dije al inicio y lo vuelvo a repetir, me sorprendió muchísimo la noticia, sobre todo porque Cuba es un país que tiene una situación política, económica y social un poquito complicada y hemos visto como en los últimos años las revueltas por la violación masiva a los derechos humanos se han hecho muy intensas, o sea que fue como un poquito contradictorio diría yo, pero en todo caso ahí tiene la decisión final el pueblo que fue quien votó.